Hola que tal queridos amigos, bienvenidos una vez más a Tu Loco TV, su canal de series y novelas favoritos Si todavía no lo has hecho, yo te invito a suscribirte para que seas parte de esta hermosa familia Y sin más preámbulo, comencemos Bueno amigos, hoy te traemos un capítulo que está muy interesante Pues Yp ha puesto una demanda de divorcio en contra de Mamu Pues ya ella no quiere estar más a su lado Por otra parte amigos, vemos que Omer encuentra a Bajar cuando ella se marcha de la casa Y la lleva a su casa y ella está muy agotada y se queda durmiendo en el sofá La niña Bajar está muy agotada, pues a pesar del cansancio físico que tiene, ha sufrido mucho durante toda esta temporada Y mucho más ahora con la llegada de Gonca, quien se ha propuesto levantarle falso testimonio cada vez que ella quiera Por otra parte amigos, Yp está desesperada y a la vez tranquila por encontrar a su verdadera hija Está desesperada porque no ve el momento en el cual puede tenerla en sus brazos Y está tranquila porque sabe que su hija no está muerta, sino que está viva Y esto le da una gran esperanza a que ella pueda reencontrarse con su hija lo más pronto posible Luego de esto, Yp se comunica con Omer para decirle que se va a divorciar de Mamut Para que él sepa esta noticia y que ella se va a ir de la casa Omer por otra parte, llevará a Yp a vivir a su casa Pero esto causará de que su hija esté muy enojada Omer y Yp están en un restaurante y están compartiendo juntos Ella dice que no quiere estar en la misma casa que su leija Pero Omer le dice que no se preocupe que todo va a estar bien Pues él le va a esperar que el niño nazca para divorciarse de ella Pero también con Yp en esta casa es más probable de que se den cuenta de que es mentira De que es un falso embarazo el que ella está fingiendo Bueno amigos, su leija se va a comportar muy indeseable Y le va a hacer la vida imposible mientras Yp esté en esa casa Y eso causará que Yp se enoje mucho y pierda la paciencia Y hasta quiera irse de esa casa, amigos Por otra parte, la niña gonka se rehúsa a salir de la casa de Mamut Pues ella sabe que Mamut es millonario Y como ella viene de una familia pobre que no tiene nada Y esto lo hace por su inconveniencia fingir de que es la hija de Yp Para estar en una casa donde hay mucho dinero y donde no hace falta nada Esto será un gran problema Pues ella quiere quedarse en esa casa Porque tiene en su mente un plan preparado Y es que si ella sospecha que están a punto de descubrirla Ella quiere robar todo lo que pueda Quiere robárselo para así poder llevárselo Recordemos que al principio ella robó y se iba a quedar con el dinero Pero como vio que empezaron a quererla Ella lo que hizo fue que inculpó a bajar Para que sacaran a bajar de la casa Y al final ella es la única niña mimada que esté en esa casa Ahora vamos a entrar en una suposición Como van las cosas Se supone de que Homer se dé cuenta de que su hija no esté embarazada De que se den cuenta también de que ella fue que mató a Suhal Y que Suhal no está desaparecida sino que ella le quitó la vida Y se espera de que ella vaya a la cáncer por eso que hizo También se espera que Mamú se arrepienta y se vaya de la ciudad Y así salga de la serie Dándole el camino libre a Ip y a Homer para que se casen Y se den cuenta que bajare su propia hija Y puedan formar una familia Me gustaría ver tus opiniones en los comentarios Que piensas acerca de todo esto Que sorpresa vendrán en futuros videos Así que si todavía tú no lo has hecho Yo te invito a suscribirte para que seas parte de esta hermosa familia Y sin más preámbulo Nos vemos en futuros videos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!